Y nuestra cámara ambulante conoció la historia de Luis Carlos Cadavid, uno de los cometeros más antiguos de Medellín, quien se ha dedicado al arte de engalanar con colores y formas no sólo el cielo de la ciudad antioqueña, sino también el de países como Francia y Alemania. Desde hace 38 años, Luis Carlos ha disfrutado estar en contacto con el viento y la naturaleza a través de su pasión, elevar cometas. Su hobby comenzó en Támesis, Antioquia, y le ha permitido viajar a países del viejo continente que nunca hubiera imaginado conocer. Me empezó el hobby desde Támesis, con el trono por la pirámide, me incliné por las cometas. Yo he estado en dos festivales internacionales, Francia, Alemania, Holanda y África. Sin embargo, una de sus mayores hazañas no ha sido elevar cometas en vientos internacionales, sino hacerlo mientras camina por la avenida oriental. Me recorrió la avenida oriental con una cometa elevada en semana, desde Ecuador hasta la iglesia de San José con ella elevada en semana. Y aunque Luis Carlos ya tiene 68 años, todavía sube hasta lo más alto del Cerro El Volador para decorar el cielo con sus cometas. El aprendizaje se lo agradezco al viento que hace en el Cerro El Volador. El volador para mí es el mejor elevadero que tiene la ciudad. O sea, aquí eleva... esto aquí es una universidad para las cometas. Para este antioqueño, su hobby es económico, amigable con el medio ambiente y no tiene contradicciones. Es la mejor forma de sentirse vivo y libre como el viento.